Martín Ojea, por amor a la camiseta, bueno, primero felicitaciones y bueno, el tercer partido se ha ido convirtiendo. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, convertir es muy importante y mucho más si sirve para ganar. Así que feliz, feliz, como dije recién, y bueno, ojalá sigamos esta acción. Bueno, ¿cómo lo viste al equipo hoy? Que otra vez mostró carácter y dio vuelta un partido muy complicado. Sí, era complicado porque ellos tenían grandísimos jugadores, tenían pibes con muchos movimientos, muy buenos de mano a mano. Y supimos reponernos a esa adversidad de ir abajo y bueno, gracias a eso lo pudimos llevar a ganar. ¿Creíste que por momentos podrían haber convertido otro gol o creíais que el resultado fue justo? Sí, bueno, siempre nosotros iríamos a buscar más y si hacemos goles intentaremos buscar tres y lo que sea necesario para jugar tranquilo, para estar tranquilo y no sufrir tanto. Bueno, ¿y cómo respondés al cariño que tiene la gente y que te demostró el día de hoy? No, siempre, soy feliz. La verdad me emocioné, me emocioné porque siempre uno lucha para el evento y ojalá sigamos así. Bueno, gracias Martín.